¡Nada nos vibra! ¡Nada nos vibra! ¡Ahora sí! Es momento de recordar por qué nos hicimos amantes del rock en español. Llega a Cali sobre dosis de soda. Teatro Calima, viernes 2 de marzo. Boletas en Colboletos y en el 6-61-11-11. Y que viva por siempre y para siempre Gustavo Cerati.